La Procuradora ayer desayunó en Cali con el presidente Gustavo Petro, un encuentro que se dice duró 40 minutos, donde la Procuradora habló con el presidente Petro sobre la ley de código disciplinario que se aprobó el año pasado en el Congreso de la República. ¿Qué tiene que ver ese código? Tiene que ver, doctor Fernando, con los ajustes que se le hicieron por cuenta de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le dejó disminuidas las capacidades a la Procuraduría respecto de destituir funcionarios de elección pública, de elección popular. Prácticamente la situación del mismo Petro, porque fue el que impulsó ese proceso y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminó recomendándole a Colombia que tenía que corregir el asunto en ese código disciplinario. Hablaron sobre la Procuraduría, hablaron sobre la ola invernal que está preocupando al presidente Petro, hablaron sobre el tema de invasión de tierras, pero no hay un resultado, no sabemos que se hubiera tomado alguna medida. Y también la necesidad de que los alcaldes y gobernadores ayuden a hacerle frente a esos temas de invasiones de tierras, que valga decirlo, fue propiciado por la campaña del hoy presidente de la República. Muy bien, total que desayunaron, hablaron 40 minutos y no dijeron nada, no dijeron nada sobre la situación del país y sobre este ataque a la propiedad privada, que es un ataque al trabajo, que es un ataque al derecho que la gente tiene a vivir. Allá en esos territorios había prosperidad, había tranquilidad, la gente iba a su trabajo, recibía su salario, salarios muy importantes que se pagan por parte de los que cultivan la tierra con caña de azúcar y los que le venden el azúcar a los ingenios. De manera que todo eso se acabó y se acabó sin que las autoridades digan una sola palabra, ni una. Bueno, si usted llega a saber dónde está el fiscal y dónde la procuradora nos cuenta de mar. Sí, señor, claro que sí. Muy bien.